Dos hombres identificados con los apellidos portugués y resinos se sentaron en el banquillo de los acusados como sospechosos de haber transportado 85 kilos de cocaína y de pertenecer a una banda que almacenaba y que también construía compartimientos en trailers. Alias El Tigre o El Tigre, quien utilizaba el derecho celular 8354-0238 para concentrar y concretar los detalles inherentes al recibo de drogas. Su principal contacto en el exterior de dos objetos, un hombre Juan Santos y su próximo motivo, dueño de una compañía de transporte domiciliaria en El Salvador y de nombre Transportes Cusa, intervenía en las acciones del transporte y almacenamiento de la droga. Los sospechosos fueron detenidos en allanamientos realizados por el OIJ en Heredia, Curridabad y Alajuela, después de que las autoridades lograran confiscar 85 kilos, que eran transportados en un trailer que pretendía salir por la frontera norte de Peñas Blancas.